¡Oh, gol! ¡Gol! De Atlético Nacional de Medellín, Giovanni Arrichia, toda la jugada fue de él, mal rechazo de Cajáis, y está ganando 1 a 0 Alberto Laga. Cacem perdió la pelota en la mitad de la cancha, con Pichut, allí, una defensa que si bien estaba en el lugar, la agarraron aquí, como vemos, acelerando, sobre un costado, Sierra, no le quedaba otra, o dejarla pasar, venía corriendo, cuidando su marca, Cajáis, centro al área chica, Cajáis no la puede sacar del todo, se la sirve al pie, venía con el envión del centro aquí, Arrichia, la descarga de Pavón, aquí va a acelerar, ahí le cambia el ritmo. Giovanni Arrichia, el gol para Atlético Nacional, superado el primer cuarto de hora, rentería al arco, rebote, no pasa nada, sale Pichut buscándolo en el contraataque a Gabriel Auchi, por adentro Luercio, Toranzo es el que conduce, Gio Moreno, Gio para el gol, el gol de Racing, pide disculpas rápidamente, Gio Moreno, definición terminante, contundente de Gio, Atlético Nacional 1, Racing 1. Un remate propio de la comodidad, en algún momento antes del gol de Atlético Nacional habíamos dicho, cuidado que no retrocede, incorpora mucha gente a Atlético Nacional, queda desbalanceado y Racing lo aprovechó, sin dominar el partido hace un gol Giovanni Moreno estupendo, porque además se perfila como para rematar violento, y allí es donde está el secreto, el arquero espera eso, remate desde aquí, más veloz, sin embargo, elimina el bloqueo, rodea al que se tiró al piso, y pone la pelota en un palo, apuntó, cómodo, y este es el secreto, sin apuro del rival, sin presión, y es Moreno además, es Giovanni Moreno.